Perfecto, afinación estándar y capo en el primer traste, ya saben que si no tienen un capo, un lápiz aquí y una liga atrás fuerte fuerte, chéquense como comenzamos. ¡Suscríbete! Antes de continuar este video te quiero recordar que en christianbeef.com tienes la letra con todos los acordes completita para descargar y de esta manera ayudas al canal a seguir subiendo videos. Vamos a comenzar con los acordes de la canción de inicio, hay un fa, pero aquí viene la buena noticia, vamos a hacerlo sin la cejilla. El dedo número 1 se va al traste 1 referente al capo traste 1, cuerda 2 y la 1 la dejamos al aire, después ocupamos un la menor y sol, que en este caso va a ser la misma técnica del fa, solamente recorre 1, 2 y nos queda de esta manera, al inicio es puro, rasgo hacia abajo, fa, la menor y sol. Te pongo la letra para que vayamos por partes. Inmediatamente venimos con un arpegio. Este está muy sencillo, lo puedes hacer con tu púa o con los dedos. A mí me suena como que más con la púa, ¿sabes? Y este está muy sencillo porque solamente es abajo y arriba. Chécate, en la menor comenzamos quinta, cuarta, tercera, segunda, tercera y cuarta. Como te digo es abajo y arriba. Quinta, cuarta, tercera, segunda, arriba. Solamente deja caer la púa. Y regresas. Vamos a ocupar un mi menor y ahora esto lo vamos a hacer en la tónica, que sería la sexta cuerda, y nos saltamos la cuerda número 5. Sexta, cuarta, tercera, segunda. Ok, es igual abajo, arriba, nada más que empezamos en la sexta. Y después vamos con el fa. Y empezamos aquí como en la quinta, cuarta, tercera, segunda, tercera, cuarta. Deja caer la púa. Vamos a darle una vuelta muy lento en la, mi, fa. ¿Listo? Tres, dos, y. Otra vez. Mi menor. Fa. 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 Ok. Como te das cuenta, aquí son dos veces, una vez y tres. Otra vez, más rápido. Listo. Tres, dos, va. Fa. 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 Después hay un pequeño pasaje Que vamos a ocupar Sol Y es el mismo ritmo La menor Y Sol Ahí te va completo un poquito más rápido Tres, dos, va Otra vez Mi menor Fa Uno, dos Tres La Sol Repetimos Ok Chécate ahora si con la letra Recuerda que si no te sale Repite el video Ensáyalo muy muy lento Hasta que te salga Y le vas dando velocidad Poco a poco Chécate ahora si con la letra Si algún día de esto se hace de tu cielo Lo píntalo mirando un río La lágrima se ríe Te hicieron de fiel Y le dieron a la piel Pa' servir de abrigo Que un día de esto se hace de tu cielo Tengo esta herida y que no estés conmigo Yo recorre a mi corazón sincero Y quema la chave que abrió el laberinto Si algún día de esto se hace de tu cielo Venimos con la parte de rasgueo Ocupamos El Fa que te enseñé La menor Y Sol Ok Te voy a poner aquí las flechitas Y lo vamos a hacer muy lento Prepárate Tres Dos Y Música Tienes un poquito de duda, puedes bajar la velocidad del video e irlo ensayando poco a poco hasta que te salga Ahora sí, venimos a la parte que más me gusta que es el arpegio Aquí sí vamos a utilizar los dedos y la técnica de Doppel Mute El Pell Mute recargamos esta parte de la mano casi al inicio de las cuerdas Así es de efecto Chécate, vamos a enumerar los dedos Uno, dos, tres, cuatro Y este lo vamos a poner el gordo El gordo lo vas a poner en la quinta cuerda Después el uno en la cuerda cuatro El dos en la cuerda tres Y el dedo tres en la cuerda dos Haz la menor Y aquí te voy a enseñar cómo va Chécate, vas a empezar cuerda número cinco, cuatro, tres, dos, tres, cuatro, tres, cuatro Baja, sube, repite Los dedos dejan los anclados Un poquito más rápido Es como dejar caer bien la mano Y con el Pell Mute Primero si quieres hazlo sin Pell Mute para que te acostumbres Y después en Sol vas a cambiar nada más la tónica El gordo nada más se va a la cuerda seis Pero el rasgueo, digo, el arpegio es el mismo Y en Fa es exactamente igual que en La menor Chécate, muy lento Va un poquito más rápido Tres, dos, y Velo practicando así Muy lento hasta que te salga Y ya le das velocidad Ok, te pongo la letra para que cheques cómo queda Hoy el tiempo nos perdona Y el ambiente es raro Pero solo esa persona Me dio su mano Tu alma era viajera y sola Sé que es un descaro Y la me hace de morona Pero combinamos Lograste comprender Lo que ni yo entendí Tus palabras hoy Fueron mirar ayer Preferiste escucharte Que verme sonreír Me hiciste ser mejor Me quedara de ser Si el día de esto se hace de tu cielo Perfectísimo Así tendríamos completas todas las partes Para poder lograr esta canción Puedes ir a mi página Y checar el video demo Completito Y también la letra y la tab Para que lo tengas más claro No olvides dejarme tus peticiones En Instagram Ya que ahí siempre los estoy leyendo Ya saben que los quiero Mucho, 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 mucho Cuídense Chao, baby No olvides dejarme tus peticiones 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 Gracias por ver el video.